Hemos tenido unos problemas técnicos, querida audiencia. Por un momento pensamos que estábamos fuera, pero no. No sé en dónde me quedé, la verdad. No sé en dónde fue lo último que escucharon. Ah, no se cortó nada. Ah, perfecto. Entonces, bueno, la idea de lo que les estaba yo diciendo es que no es un hecho aislado esta posibilidad que está jugando el Universal a través de García Soto de proponer a un periodista o a un columnista como un proyecto político. Más bien es la expresión de una parte de ese sistema de corrupción y de privilegios de poner en la escena un escenario alterno, pero ojo, con muchísimas más posibilidades que la propia Lili Tellez. Porque hay ciertos excesos que tiene la señora Lili Tellez que incluso para Loret serían bastante. O sea, Carlos Loret, no lo veo hablando a Carlos Loret como proyecto político diciendo que las mujeres no tienen que decidir sobre su cuerpo, por ejemplo. No veo a Carlos Loret diciendo que las familias tienen que ser un hombre y una mujer e hijos. Esos excesos de ultraderecha que caen ya en el fascismo por parte de Lili Tellez y que podría ser la ventaja discursiva que tendría Carlos Loret, por ejemplo. Esa es una gran ventaja para un sector que incluso odiando a López Obrador ve en Lili Tellez bastante exceso de una persona tan banal, tan ridícula y tan actuada en todo lo que hace como una opción seria para la presidencia de la República. Entonces, lo que está haciendo esta columna lo que hizo, por eso lo que yo les vuelvo a decir, querida audiencia, leamos o tratemos de leer todo y de acomodar todo de una forma estratégica en un análisis mucho más profundo para poder entender también los tiempos de la derecha, los movimientos de la derecha y para poder saber qué es lo que está pensando un sector de la derecha. Con esta contribución que está haciendo Salvador García Soto en El Universal, literalmente los medios de comunicación hegemónicos están dando su expresión de que Carlos Loret puede ser un proyecto muy jugoso político en los próximos años. Acordémonos que Carlos Loret no es una persona mayor, es una persona dentro de la maduración como adulto, tiene el chance de irse construyendo todavía más, de irse elaborando con posibilidades de que tenga mucha más afinidad con muchos sectores, de la clase media, sobre todo a través de la manipulación, a través del engaño, a través de las fake news, a través de todo este odio que reproducen todos los días todos los medios de comunicación. Puede ser un proyecto político jugoso y apetecible. De hecho, no sería así o no sería de esta forma si no tuviéramos esta columna del Universal que pasó como desapercibida por los medios incluso de izquierda, como diciendo, ah, ¿qué importa? Es Carlos Loret, ¿no? Ojo, no echemos en saco roto lo que una parte de la oligarquía, una parte del régimen salinista neoliberal está proponiendo y su propuesta abiertamente es Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola tiene otras ventajas sobre sus competidores políticos, en el caso, por ejemplo, de Lili Tellez, aunque sí viene de los medios de comunicación, me parece que no tiene tanta influencia o tanta fama estar en un programa estelar en Televisa que estar en algún programa mucho de televisión azteca, digo, con todo respeto, ¿verdad? Ahí hasta en eso hay distancias. Entonces, por eso, eso es una de las grandes ventajas. La otra, lo que les digo, Carlos Loret no cae tanto en ciertos excesos que sí cae esta señora Lili Tellez. Pero por otro lado, me parece que Carlos Loret sí logra convocar a todo el odio anti López Obrador. Porque tal vez con Santiago Keril pueda decir, ah, tal vez sí lo represente un poco este tipo el sentimiento ante Andrés Manuel, porque ya ves que él ya como machito clásico, machito mexicano, ¿verdad? Bueno, machito del mundo, no solo mexicano, no hay que tener este estereotipo mexicano, hay que ir rompiendo hasta en eso. Pero el clásico macho que dice, te hablo de tú y empieza así a señalar y casi como retando, ¿no? Como si fueran, como si fuesen pleitos que se tenían en la secundaria, que te aventabas y el otro te respondía, el aventón más fuerte y de ahí se empezaba un pleito que terminaba muchas veces en golpes. A lo mejor puedes ver una parte de la oposición a Santiago, pero también dices, oye, pero Santiago tiene mucha cola que le pisen y tiene muchas cosas y ya la exhibida que le dio el presidente y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en las mañaneras pasadas, pues tiene, tiene pasado, por supuesto. Pero Carlos Loret, pese a que ha sido los que han construido, el que ha construido de la mano del narcotraficante García Luna, del primer narcopresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, si él ha sido el que ha llevado estos montajes que le ha servido, pues literalmente le sirvió a la delincuencia organizada y no pierde honorabilidad y sigue teniendo espacios en los medios de comunicación y hay un sector, sobre todo clase mediero, que lo sigue escuchando, que le sigue creyendo, pues eso es oro puro para la oposición. Porque hoy en día, díganme ustedes, ¿quién tiene esta posibilidad de crecimiento político de todas las corcholatas y de todos los que han levantado la voz? Si hasta cabeza de vaca dice que quiere ser presidente, aunque él dice que quiere ser presidente sin ser candidato. Ojo ahí, yo no, yo también no le quiero hacer una entrevista, iba a decir quiero preguntarle a él, pero no, no quiero, me rehúso, por supuesto que no, que imagínense qué miedo, pero pues era bueno que a través de las redes sociales, ¿verdad? O a través de un video nos expresara cómo puede ser presidente sin ser candidato. Él ha dicho eso, pero hasta Beatriz Paredes dice que quiere ser presidenta, fíjense ustedes, Beatriz Paredes, todos ellos, díganme ustedes, ¿quién de ellos tiene la posibilidad de crecimiento político con la clase media que es muy, digamos, es muy susceptible a la manipulación mediática? Con toda esta cuestión del aspiracionismo y toda esta onda que sí existe en la clase media, aunque se enojen mis amigos de clase media. Aunque se enojen mis amigos y mis familiares de la clase media aspiracional, sí es, sí de verdad, hay que reconocerlo, sí son bastante aspiracionales y a veces rayan hasta en lo patéticos.